Hola buenas, soy David Ortega y hoy vengo a enseñaros otro láser de diodo de 10 vatios en esta ocasión es de la marca Longer y es el modelo Rai 5 así que si quieres saber todo sobre este láser, qué características tiene, qué puedes cortar, qué área de trabajo tiene y sobre todo qué precio, pues quédate hasta el final de este vídeo ya que te voy a explicar pues todo esto ahora sin más, pues dentro vídeo y antes de comenzar un like, un comentario, se agradece, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además de recordarte seguirme en todas mis redes sociales las cuales las encontrarás en la descripción del vídeo también quiero decirte que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis por otro lado quiero decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100€ al mes mi intención es crear un Netflix de cursos maker online además una vez dentro puedes contarás con soporte personalizado conmigo, acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas, por lo que si estás interesado o interesada en acceder en la descripción del vídeo te dejo el enlace de acceso y si accedes ahora puedes contarás con un descuento del 90% por lo que tan solo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia alguna ahora bien volviendo al tema de la máquina decir que es una máquina pues de diodo de 10 vatios y también la podemos encontrar con potencia de 5 vatios algo característico de esta máquina es que nos trae una pantalla táctil de 3.5 pulgadas para poder trabajar con ella de forma offline y sin necesidad tenerla conectada al ordenador mediante el cable USB además esta máquina pues también nos trae conectividad wifi pero que como os digo pues este es un punto a favor a tener en cuenta otro punto a favor es que esta máquina pues no tiene finales de carrera por lo que en el tema de cables pues queda todo mucho mejor y más ordenado su área de trabajo es de 400 x 400 milímetros tamaño que ya va siendo un poco estándar para este tipo de máquinas en el tema del montaje es decir que es realmente sencillo y quien tan solo pues una hora o menos la podremos tener lista y preparada para ya poder trabajar con ella ahora pues os dejo el pequeño unboxing para que veáis por todo lo que nos trae pues el contenido de la caja y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues ya una vez que toca pues ya simplemente tendríamos que volver a apretar los tornillos y así de esta forma tan sencilla pues ya tendríamos el cabezal del módulo láser ajustado a la altura correcta. Para que ya sabíamos enfocar la máquina vamos a hacer algunas pruebas con él para ver cómo trabaja. ¡Gracias! 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 Luego tenemos el Pro Set que aparte de venir la bomba, el panel de abeja también nos viene la herramienta para hacer grabador pues en botellas y en cosas cilíndricas. Y luego ya tenemos al final pues el kit que es Pro Max Set que al final pues viene todo y además nos viene pues una caja para meter esta máquina y así pues si estamos trabajando como una habitación o lo que sea, una zona no ventilada pues con esta máquina vamos a ahorrarnos mucho en el tema de humos y olores. Ahora bien recomiendo esta máquina pues la verdad que tengo que decir es que sí, siempre y cuando cojas la de 10 vatios con bomba de aire y panel de abeja para que los acabados queden mucho mejor. Así que si quieres echarle un vistazo en la descripción del vídeo pues te dejo un enlace de compra por si te quieres acceder con una máquina de este tipo. Ahora sin más ya sabes que un like, un comentario si te agradeces, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además decirte que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma gratis. Por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con Arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles valorada en 100€ al mes. Mi intención es crear un Netflix de cursos Maker Online. Además una vez dentro pues contarás con soporte personalizado conmigo, acceso a descargar de contenido y acceso a la comunidad privada entre otras muchas cosas. Por lo que si estás interesado o interesada en acceder a la academia pues aquí abajo te dejo el enlace de compra y si accedes ahora pues contarás con un descuento del 90% por lo que tan solo pagarás 10€ al mes y sin permanencia. Ahora sí que sí, sin más me despido, un saludito y bye bye.